Amado Dios, gracias por la luz de este nuevo día que me regalas, gracias porque con cada amanecer renuevas en mí la esperanza de un futuro mejor, que este día sea una oportunidad para servirte con alegría, para ser un reflejo de tu amor en el mundo y para vivir en tu con gratitud por todas las bendiciones que pones en mi camino. Señor, te pido que me llenes de tu paz, de tu amor y de tu gracia para que pueda vivir este día con el corazón lleno de alegría. Gracias, Señor, por ser la luz que guía mis pasos. Amén. Buenos días.